Luis Quintero es uno de los muchos ciudadanos que han tenido malas experiencias con la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez. Compartió a Meganoticias que hace un tiempo tuvo complicaciones con su drenaje, llamó al organismo y le comentaron que al día siguiente irían a solucionar el problema. Sin embargo, pasaron más de 10 días para que acudieran a atender el desperfecto. Falta de responsabilidad, más que nada. No sé si son los instaladores, no sé si son la que manda los recaditos, todos en general. La verdad no sé. Pero creo que en ese aspecto sí está un poquito falso el servicio. Uno de los temas que además destacaron los ciudadanos entrevistados por Meganoticias fueron las constantes fugas de agua potable y aguas negras en barrios y colonias de la zona conurbada. Hay varias veces que sí hay muchas fugas y todo y ahí debían de poner mucha atención porque la ciudadanía es la que se afecta. Digo, pues eso que arreglen todo ese tiradero de agua y eso. Critican que para cobrar el servicio sí son puntuales, pero cuando se trata de una urgencia de la sociedad tardan en reparar los desperfectos. También sale aire, no sale agua a veces en la llave, a veces sale puro aire y está girando muy rápido la perilla. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.